Bueno, yo creo que en el tema de los bonos de la reforma agraria, nosotros vamos a... ya he dispuesto que se estudie, se analice todo el proceso que se ha venido dando en este tema y sobre ese estudio vamos a pronunciarlos. Pero creo que lo que cabe ahora es analizar todo lo actuado, no solamente lo último, sino todo lo octavo que se ha venido dando en el tema del pago de bonos de la reforma agraria, ya que es un tema muy sensible. Presidente, señor presidente, ayer comentaba que se está volviendo un episodio en el año 97 con respecto al Tribunal Constitucional. Incluso se ha manifestado en otras críticas que esto es un octogolpe desde el Congreso de la República, sobre todo por elección de miembros del Tribunal Constitucional. ¿Qué opinión tiene el rato? Yo creo que toda crítica es legítima y más de un expresidente, pero creo que no puede ser... no puede mirar la paja en el ojo ajeno, porque el tribunal actual que es nombrado durante su gobierno tiene tribunos magistrados que pertenecen a su agrupación política. Por lo tanto, creo que no es la persona indicada para hacer una crítica en voz alta. ¿Alguna otra pregunta? ¿En turno a la aprobación en las encuestas del presidente? ¿Los cuentos por el partido Gana Perú, que también ha recibido cuestionamientos? Por ejemplo, un ex profesor del presidente del Congreso. ¿Para ellos también van a invocación? Todos, cada agrupación, cada bancada, se hace responsable de sus propuestas. En el caso de las propuestas de Gana Perú, no ha habido cuestionamientos de carácter ético, de carácter moral, de carácter de que no tienen un respeto a los valores democráticos, a los derechos humanos. También encontramos en el Tribunal Constitucional actual tribunos o magistrados que han sido funcionarios del Congreso o asesores de parlamentarios, y no se dijo nada. Lo que quiero decir es que tenemos que hoy día fijarnos en que todos, establecer que todos los que han sido electos cumplen los requisitos. Ninguno no los cumple, los cumple. Lo que estamos yendo es a otros tipos de requisitos, que son los requisitos que he señalado y vuelvo a nombrar, que es el respeto a los derechos humanos, el respeto a los valores democráticos, que es el cuestionamiento que viene haciendo la ciudadanía y particularmente en dos magistrados, o en dos funcionales electos. La pregunta es respecto a la aprobación, a la baja, en la aprobación de las encuestas. El gobierno no funciona por encuestas. Las encuestas tienen otra finalidad, pero el gobierno ni hace encuestas, ni funciona ni gobierna para las encuestas. Allá los que pagan las encuestas, allá los que se dedican a opinar de las encuestas, es su trabajo, de eso viven, pero el gobierno se dedica a trabajar directamente con la población. Esa es la real encuesta con la que el gobierno viene trabajando. Muchas gracias, señor presidente. Bien han sido las declaraciones del presidente de la República hoy.